Y bueno... ¿Eso objetivo ha cumplido? Sí. ¿Entrenaste mucho? ¿Practicaste mucho? Sí. ¿La medalla a quién va dedicada? A mi mamá. ¿Te acompañan siempre? Sí. Ahora no me puedo acompañar, pero siempre me acompaño. ¿Qué te pareció el torneo? Muy bueno. Muy lindo el torneo. ¿Lo disfrutaste? Sí. ¿En qué categoría ganaste? La categoría más alta. Me siento muy orgullosa porque me esforcé mucho para llegar a esto. Y no creí, pero cumplí mi sueño de ser recuandista. ¿No creías que podías ganar? No. No me tenía fe. ¿Y ahora? ¿Contenta? Contenta. Me siento muy feliz. Voy a presentar a mi front. Se siente muy feliz. Cumplí mi sueño. ¿Lo esperabas? No. No confiaba. ¿Ahora te vas a preparar para Mar del Plata? Sí. Me voy a preparar a seguir entrenando para poder ganar el Mar del Plata. Y ahora lo que se viene es el premio mayor para vos porque vas a ir a Mar del Plata. Sí. Es una... muy feliz por ir a viajar a Mar del Plata. ¿Conocés Mar del Plata? Sí. Sí. O sea que no es la primera vez que vas a representar a Formosa. Sí. No es la primera vez. La verdad que venimos preparándonos hace unos dos o tres meses atrás para estas eliminatorias. Así que pusimos de todo trabajar de lunes a viernes. Así que los entrenamientos a full. Y bueno, acá están los resultados. Así que la chica feliz, feliz. de que dos de mis alumnas puedan participar. Así que... muy contenta. ¿En qué categoría van a representar sus estudiantes a la provincia de Formosa? En la categoría ella de 55 kilos y ella de 45 kilos. ¿Ahora hay una estrategia de potenciar los entrenamientos para lo que se viene? Sí, sí. La verdad que sí. Hay que tratar de potenciar para que los chicos... Este deporte crezca y bueno, los chicos también. Así que... muy feliz. ¿Cuánto tiene que ver la disciplina en el taekwondo? La verdad que yo inculco muchísimo la parte esa de la disciplina. Es muy importante el respeto, el respeto a la cortesía, la humildad sobre todo. Eso... aparte mi escuela es con inclusión. Así que estoy... Tengo buenos atletas, o sea, de corazón excelente.